Mareada por la ilusión De ver al mundo sobre sí No le importa si lo blanco se le oscureció Parece feliz Podría haber sido mejor No seas valiente al decidir Lentejuelas no te sirven No reluces más Vuelve a vivir Sin novelas ni almidón No sabes vivir Falta de ilusión ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor ¿Qué podrías aprender? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!